¡Apréjate! Con Javier Cárdenas Ya estuvimos llamando porque nos han cambiado, vamos, el horario El horario que teníamos para ir al curso era fatal Es que yo estaba hablando con la autoscuela Me han dicho que ha habido una falta de asistencia Y es que estas cosas Claro, sí, sí, no hemos podido ir Los cuatro de aquí de hoy no hemos podido ir Ya, pero es que esa es lo que ocurre Que estas cosas hay que comunicarla Porque hay un montón de compañeros No, 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 disculpame un segundito A mí no me vale que me digas que has estado llamando al sindicato Tanto lo que es en Ciudad Real como aquí en la central de Madrid Nosotros llevamos una coordinación de compañeros sindicalistas Y, macho, lo que no se puede hacer es coger una plaza Porque te quiere sacar un carnet de conducir Estás quitándole a otro compañero la oportunidad de poder estar en el curso Y resulta que porque dice que no cogemos el teléfono Macho, ahí se ha perdido unas plazas Pero que quién te ha dicho que no habíamos cogido el teléfono Vamos a ver una cosa Primeramente tú has cogido una plaza que has reservado con 33,70 euros Que se han ingresado, ¿de acuerdo? Como reserva ¿Qué he tenido que pagar yo? Es alucinante esto Voy a hacer un expediente de todo esto A vuestra empresa A lo que quieras A ver, o sea, yo a esos horarios no podemos ir Pero ya digo, ninguno No podemos ir Que no, que tienes que hacer un expediente Tú hablo ¿Qué quiere que te diga? No, no, si ya estoy viendo un poco como sois de falsos Y como sois de traidores a la hora de estar en el sindicato Los traidores son los dos sindicatos, no nosotros Los traidores son vosotros Perdóname, ¿cómo has dicho? Igual que tú, lo que me has dicho a mí ¿Qué me has dicho tú a mí? Yo te he dicho que las cosas hay que hacerlas con un principio No, 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 tú que me has dicho a mí Sí, sí, que sois unos traidores, claro que sí Pues igual que tú, ¿no? No, no, igual que yo Tú te has apuntado a este curso para ahorrarte un dinero que sabes que por el sindicato está financiado Y encima de que no vas, que quitas la oportunidad a un compañero De que vaya ¿Qué vale? ¿Quiere algo más? No, no, una cosa El dinero no te lo vamos a devolver, ¿eh? Tampoco voy a pagarlo ¿Es decir que no lo habías pagado? Sí, 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 está pagado pero lo voy a devolver No, 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 pero no lo vas a devolver porque hemos dado ya a nosotros una orden al banco para que ese niño se quede retenido ¿Y tú quién eres para dar una orden a mi banco? ¿Pero cómo que quién soy? Sí ¿Quién eres para dar una orden a mi banco? Somos una central sindical que tenemos el poder para cualquier tipo de afiliación ¿El poder de qué? ¿El poder de qué? Vamos a ponernos en contacto con tu responsable Dame el nombre del responsable tuyo de allí que vamos a llamarle por teléfono ¿Tú sabes la empresa que yo trabajo? Sí, sí, la tengo aquí Porque se busca todo el... No, no, que me lo des tú, el responsable tuyo Yo no tengo por qué darte a ti nada Y nosotros sí tenemos que aceptar a ti los favores porque a ti te da la gana Porque tú lo dices ¿Pero qué favores me has hecho? ¿Pero qué favores me has dicho? Que has ocupado una plaza de una autoscuela para compañeros que se encuentran en situación de alarma, sin trabajo Y que necesitan ese carnet Y tú te has metido por medio encima de que te damos la plaza No vas a la asistencia Falso Que no me diga falso, que falso tú Listo, que sois todos unos listos Vosotros sois un atado perro, que es lo que sois Eso te voy a decir una cosa, lo que acabas de decir ahora... ¿Qué te ha grabado? ¿Sabes que te ha grabado? No, 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 es que vamos a hacer un expediente del sindicato y vamos a ir para allá Porque me parece que a ti hay que... Que yo te espero aquí, tú sabes mi nombre, ¿verdad? Sí, 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 lo tengo aquí todo, sí Pues ya está Si ya no nos habían avisado que había mucho esquirol ahí ¿Y qué queramos? Sois unos traidores Ah, que somos traidores, no esquiroles Espera un momentito, que te voy a pasar un momentito con el departamento de autoescuelas Espérate, que te va a decir una cosa ¿Autoescuelas? Es que estoy con un falso asqueroso que está aquí... Bueno... ¡José! Sí Que es una broma de cadena dial José Antonio Sí Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena dial Soy Isidro Montalvo, ¿cómo has entrado el trapo, macho? Venga, simpático, un abrazo muy grande Hasta luego, gracias Venga, vamos a ver a ese sindicalista Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Buen día para la María Eh, tengo paquete, recogida paquete Eh, ¿a nombre de quién vas? No, calla tú, no, no, ha hablado dos chicas, dos tiempos no entender nada Ah Ah, paquete a Marruecos Ah, no, nadie, nadie sabe nada ¿De Marruecos? No, calla tú, ¿cómo que no? Sí, está ahí el paquete ¿A nombre de quién vas? Ah, por, a Zvela, Jalemba ¿De qué población? ¿De qué ciudad me llamas? Oh, qué pregunta, todo el tiempo Ah, yo qué sé Buen día para la María Se ha cortado el teléfono, yo llamo desde Marruecos Eh, pues es que aquí no han mandado ninguna caja No, no te enteras, tú no enteras No, igual que tú, tú tampoco te enteras El momento que tengo apuntado aquí a 5566 Ah, me jala Jala, jala, jala Ah, sigla Yo tengo paquete en empresa de transporte Sí Ah, tú te ponés Marcándole ordenador, nada, eh No sabéis trabajar, eh Y tú no sabes hablar español Entonces yo todavía no sé A ver, yo no te he faltado respeto Para que empieces a decirme Que no me estoy enterando de nada No, es que tú no Es que tú no Un paquete para ti Pero si a chica Hablando yo a chica Que a paquete conmigo Pues espera un segundo Ah, es que no saben trabajar Perdona Sí, dime No hay ningún paquete Oh, no me digas eso, eh No me digas Vamos a ver Yo voy a hablar con chicas, Laura Vale, chicas guapas Amables Tú no amables Tú eres una amiga ni nada Tú eres un callo Tú mala persona, eh Pues igual que tú Tú mal educado No, yo no mal educado Tú la chica con amiga tuya Muy amiga tuya Oh, compañera amable Tú eres Tú una solterona Tú necesitas a un chico Que te baile así Espera Está entregado esto Ah, sí, ¿ha entregado? ¿Cuándo? Ah, hoy ¿Ha entregado? Sí ¿Tú quieres que yo te Cuando tú vaya a España Te visite, eh Tomamos un té, eh Tú tienes carácter Pero bonita, eh Tú quieres ser A tu marido Ah, cuernos Y no pasa nada Que no pasa nada Como tú ver a mí Con mi caballo blanco Al tú enamorar Besarme los pies Tú estás ahora mismo Que te digo yo Que a ti te gustaría Que yo fuese a España Y te viera a ti, eh Hombre, yo es que no No, no sé No sé No, te cambio por cuatro cabras Enseguida Y cuatro camellos, eh Ahora, muy rápido ¿Qué? No Solamente pido una cosa Tú mandar besos a mí, oh Hombre, es que Es que no Uno pequeño, ah Uno pequeñito así Lo siento, pero no Yo soy fiel Tu marido no te darás de beso Para mí No, no, yo soy fiel Y no, no, no Si te estuviera cerca Te daba un beso Delante de tu marido Y todo, eh No, no, no Ay, yo te beso Ay, mira Y ya sabes A callar ¿Tu nombre era María? Sí María, te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Qué fuerte me parece Un besito muy grande, ¿vale María? Venga, chao, chao, chao Ay, vamos Me he roto Bueno En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial ¿Sí? Muy buenos días Quisiéramos hablar, por favor Con el señor Don Jesús ¿De parte de quién? Pues mire, le llamamos De un despacho Que tenemos en colaboración Con Barcelona Referente a un problema Que tienen ustedes Con un billete emitido Ah, un momentito Sí ¿Perdona? Sí Mira, es que ahora mismo No se puede poner Vale, no, no Yo se lo explico a usted Simplemente por encima Vamos a ver Les hemos mandado una carta Referente a un atraso Que tenemos desde el mes De diciembre Y a día de hoy Todavía no tenemos Ninguna notificación De ustedes Por parte del reclamo De estos ciento y pico euros Nosotros Nos está exigiendo La compañía Que demos solución A este problema No sé si ustedes Ya han cogido cartas En el asunto ¿Qué es lo que piensan ustedes? Es que nosotros No hemos contrado Ningún billete Ese es el problema Ya, pero es que eso Es la verdad de usted O la mentira de usted Con lo que es la realidad nuestra Bueno, pues que a mí la compañía Me demuestre Que yo he viajado No, pero si es que Que haya viajado O que no haya viajado Usted el billete Si lo ha comprado Porque está emitido por internet Ya, ya Pero es que yo te estoy diciendo Que no Que nosotros no hemos comprado Ningún billete por internet Y aparte Es que ninguna compañía Que vende un billete Sin antes haberse lo pagado Ya, ya Pero vamos a ver una cosa Aquí el problema existe Que se ha hecho una operación En la cual Tenemos figurado Como que ustedes Tienen un billete pendiente Y ese billete pendiente Por supuesto Hay que facturarlo Si ustedes luego Quieren reclamarlo Si ustedes quieren luego Llevarlo a consumo Si ustedes quieren hacer lo que sea Pues están ustedes En todo su derecho De por supuesto Reclamarlo Pero nosotros tenemos Automáticamente Que hacer este tipo de cobro Nosotros no lo vamos a pagar Desde luego Bueno, pues si no lo pagan Entonces es cuando empezaremos A meter presión Y haremos ya Las cosas judiciales correspondientes Pues mira Puedes meter la presión Que te dé la gana Las acciones legales Que te dé la gana ¿Sabes? Porque tú me vas a llamar a mí Amenazándome Pero bueno Tú que te has creído que eres Discúlpeme Yo a usted no la estoy amenazando Simplemente la estoy diciendo Que usted Pero bueno No, no Perdóneme La que no tiene falta de respeto Es usted que me está hablando mal Yo te estoy diciendo a ti Que nosotros De momento hábleme de usted Hábleme de usted Le pido por favor Bueno, mira Sabes que te digo Que es que ni siquiera Voy a hablar contigo ¿Por qué? ¿Quién es? Le pediría por favor Que no me colgara el teléfono Bueno ¿Qué? Le pediría por favor Por segunda vez Si no quiere usted Que hagamos los dispositivos judiciales Que hagas los dispositivos judiciales Que quieras Que es que me da exactamente igual Son ustedes Y se lo voy a decir Son ustedes asquerosos Como clientes Dime Le pediría por favor Es la cuarta o quinta vez No, no señorita Simplemente le estoy reclamando Un dinero que deben ustedes A una compañía Tú cóbrame lo que quieras Por la cuenta Que yo te lo voy a devolver No, simplemente Lo que le tiene que decir Usted a su marido Pobrecillo su marido Que no puede desahogarse Porque si supiera Que tiene una mujer Que habla con esta falta de respeto Y con esta mala educación Posiblemente estaríamos Hablando de otra manera Pues nada Quiero que se haga efectivo De que usted va a pagar Este billete Que tienen ustedes cogidos Si quiere usted En mi dirección No, su dirección No, si simplemente Si sabemos perfectamente Donde está su dirección De esta manera Si está su marido Que se ponga su marido Porque se le ve que Pues no, es que no está No está su marido Pobrecito, claro Por eso es usted La que tiene que atender Este tipo de llamadas ¿Verdad? Claro Claro ¿Ya te has desahogado bastante? ¿Perdón? Que si te has desahogado ya bastante No, no, yo no me he desahogado Para nada Simplemente le estoy reclamando Algo que debería de pagar Entonces no te lo voy a pagar No va a pagar usted Es decir, lo dice usted ya Verbalmente que no va a pagar El billete, ¿no? Vale, pues simplemente le digo Que a partir de ahora Se encontrará usted Con un bloqueo En sus movimientos bancarios Ahora mismo No voy a poder sacar Ni un duro del banco De todas las maneras, señora Señorita, si no te importa ¿Es usted señorita? No me extraña que sea usted señorita De todas maneras Está hablando aquí con mi Hombre, señorita hasta la muerte Claro, no me extraña que sea usted señorita ¿Y sabe usted por qué Es usted señorita? Porque no habrá nadie Que lo aguante a usted Hombre, por supuesto que no Tiene que haber pocos hombres Que quieran tener con usted Pero realmente un encuentro Eso es porque no me conoce Si no, no diría lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué está usted guapa o qué? Bueno, depende Según se mire Según se mire, ¿no? Claro, claro Le voy a pasar de todas maneras Un momentito al departamento Sí, sí, pásame Que estoy deseando ¿Será? Como mola Escucha que un besote De parte de tu hermana Que te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Dial Y con un besito muy grande ¿De acuerdo? Venga, un besote muy grande Venga, vamos a ver Son billetes Atrévete Con Javier Cárdenas